Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos, es muy particular cuando deseo hablar de aditivos con colegas, pareciera que es un tema como el fútbol o la política, pero si hay diferencias de opinión es porque no hay una definición clara para todos los que trabajamos con alimentos y el concepto de salud versus rentabilidad y lo más seguro es que piensan que eso no es posible, bueno la explicación es porque uno puede manejar una definición desarrollada por el sentido común o por la legislación como tal y cuando hablamos del concepto de saludable versus rentabilidad veremos que ese punto es mucho más amplio sobre todo porque cada persona tiene un concepto saludable respaldado por algún punto de vista de alguna investigación sea vieja o moderna o posiblemente solo estamos hablando de personas que defienden los alimentos 100% naturales pero bueno primero vamos a conocer algunas definiciones les voy a pasar las definiciones por la pantalla pero solo voy a leer la última que para mí es la más interesante como podemos ver cada país o entidad tiene su propia definición de los aditivos y algunos se basan de otros realmente si nos pusiéramos a analizar cada definición nunca terminaríamos por eso solo vamos a analizar una que es la más importante para el objetivo de este vídeo que explica qué son los aditivos y que para mí es la mejor definición estoy hablando de la presentada por la real academia española sustancia sustancia que se agrega a otras para darles cualidades de que carece o para mejorar las que posee realmente aunque es la definición más corta es la más sincera porque compañeros yo les soy sincero la utilización de aditivos siempre siempre estará relacionada con un proceso para disminuir costos o aumentar ganancias y no confundamos las situaciones ambas situaciones pueden aplicarse en disminuir ingredientes o materias primas aumentar vida útil o darle un valor agregado al producto y no es incorrecto porque para poder juzgar un alimento necesitamos analizar el caso en concreto no podemos meter todos los alimentos con aditivos en un bloque sin sentido ahora el tema de los alimentos adulterados es otra cosa diferente más adelante lo vamos a tratar ahora bien ya conociendo la definición vamos a ver otro punto muy importante que es cómo se clasifican como sabemos que el objetivo de los aditivos es corregir o adicionar una cualidad vamos a ver que la mejor forma de clasificar los aditivos será teniendo en cuenta su función en relación a los alimentos en la resolución 2606 del 2009 de colombia podemos ver 23 clasificaciones ahora bien yo sé que habrá algunos que se estarán preguntando dónde están las subclasificaciones bueno en esta norma no se habla de ellas y por lo general las subclasificaciones permanecen más en libros teóricos que tratan de describir a todos los aditivos de una forma más exacta pero legalmente eso complica los procesos por eso no es práctico manejar esos términos en una norma sólo lo vemos de forma teórica sustancias que realzan el sabor o el aroma que tiene un alimento ejemplo la sal o el glutamato monosódico sustancias que incrementan las ciegues de un alimento o le confieran un sabor ácido ejemplo ácido cítrico o ascórbico sustancias que cuando se aplican en la superficie exterior de un alimento confieren a éste un aspecto brillante o lo revisten con una capa protectora ejemplo ceras aceites minerales agar sustancias que vuelven o mantienen los tejidos de frutas o hortalizas firmes o crocantes o actúan junto con agentes calificantes para producir o reforzar un gel ejemplo sulfato de magnesio forma de celulosa lactato de calcio sustancias que se añaden en las harinas para mejorar la calidad de cocción o el color de ésta creo que el ejemplo más conocido sería el famoso carbonato de calcio sustancias que dan textura a un alimento mediante la formación de un gel ejemplo agar agar colágeno sustancias que estabilizan retienen o intensifican el color de un alimento ejemplo ácido cítrico carbonato de magnesio sustancias que reducen la tendencia a las partículas de un alimento a adherirse unas a otras bueno en este caso la harina se puede volver un aditivo o el aceite de resino sustancias que impiden o reducen la formación de espuma ejemplo el alginato de calcio y algunas eras sustancias que prolongan la vida útil de los alimentos protegiéndolos del deterioro ocasionado por la oxidación por ejemplo la rancidez de la grasa y los cambios de color tenemos como ejemplo el ácido cítrico o el ascórbico ah y la licitina sustancias que dan o restituyen color a un alimento ejemplo la remolacha o el amarillo número 5 sustancias diferentes del azúcar que confieren un alimento un sabor dulce ejemplo la stevia, sorbitol, manitol sustancias que hacen posible la formación o el mantenimiento de una mezcla homogénea de dos o más fases no misibles como es el aceite y el agua en el alimento ejemplo la yema de huevo, agar, aceite de resino sustancias que aumentan la viscosidad de un alimento tenemos como ejemplo el agar, un almidón modificado, arena sustancias que aumentan la posibilidad de la formación o el mantenimiento de una dispersión uniforme de una fase caseosa en un alimento líquido o sólido ejemplo la guma santan, alginato de calcio sustancias que posibilitan el mantenimiento de una dispersión uniforme de dos o más sustancias no misibles en un alimento ejemplo agar, almidones, pectinas sustancias o combinación de sustancias que liberan gas y de esa forma aumentan el volumen de la masa tenemos como ejemplo el hielo seco alias dióxido de carbono o levadura sustancias que impiden la desecación de un alimento impidiendo el efecto de un escaso contenido de humedad de la atmósfera tenemos como ejemplo el agar o goma de celulosa sustancias diferentes del aire y agua que aumentan el volumen de un alimento sin contribuir significativamente a su valor energético disponible bueno aquí es cómico dar ejemplos pero cualquier sustancia que ayude a dar volumen se puede considerar un aditivo de este grupo gases diferentes del aire que expulsan un alimento de un recipiente ejemplo el dióxido de carbono, nitrógeno, óxido nitroso, también puede estar el helio sustancias que alteran o controlan la acidez o alcalinidad de un alimento este es uno de los grupos más complejos por varias razones pero para hacerles una idea de lo interesante de este grupo les doy dos ejemplos de reguladores de acidez ácido cítrico y cera carnauba es un tema para que hagamos un video y lo tratemos a fondo no es tan breve aditivos alimentarios que en la fabricación de alimentos elaborados se utilizan para reordenar las proteínas de los mismos a fin de prevenir la separación de la grasa un ejemplo carbonato de sodio, lactato de sodio sustancias que prolongan la vida en almacén de los alimentos protegiendo a estos del deterioro ocasionado por microorganismos tenemos ejemplos desde los ácidos, diferentes sales, mezclas de diferentes componentes pero no se preocupen, no me voy a quedar en este punto para explicarles en este video porque no es un tema tan corto más adelante subiré otro video que está en proceso explicando algunos principios del uso de aditivos conservantes en los alimentos bueno, como podemos ver hay una gran variedad de aditivos algunos con una única función otros con varias funciones en los alimentos pero el problema es cuando deseamos aplicarlos porque tristemente muchos ingenieros o trabajadores no saben cómo utilizarlos un ejemplo cuando deseamos fijar el color a un repollo rojo y por inercia alguien piensa en el ácido cítrico hasta el ingeniero piensa lo mismo pero no pensaron que el color morado del repollo es por antioceninas que son un excelente indicador de pH porque cambian de color pero esto es un ejemplo de muchos y no hay forma de mostrar todos los casos porque cada proyecto o producto es diferente hasta cierto punto pero me encantaría que dejaran sus preguntas en la caja de comentarios así podremos trabajar sus dudas en comunidad y darles una respuesta y les cuento que el próximo video será sobre conservantes porque aún hay personas que piensan que el azúcar es un conservante también hay infinidad de proyectos que utilizan los aditivos conservantes sin saber su función real hasta llegan a utilizar dos conservantes pero que se anulan a sí mismos es re cómico sobre todo cuando se ve en grandes empresas listo compañeros ya terminamos este video espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este video les dejo una duda no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por Paypal o apadrinar el desarrollo de una linea de videos por Patreon y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos y qué es más importante que va a poder que nos vemos Gracias por ver el video